Su carrera fue provista de apoyo por el Programa Internacional de la Coordinación de Investigación en Salud para entrenarse en la Universidad de Salamanca, España, en el mejor grupo en realidad de citometría aplicada al diagnóstico y al pronóstico de enfermedades hematológicas malignas. Esta visita que hizo ella allá justo al inicio, bueno, al final del año antepasado e inicios de la pandemia potenció su habilidad para hacer landscapes hematopoyéticos e inmunológicos de la leucemia y hoy es una especialista de súper alto nivel en citómica. Es única en el país porque maneja grandes volúmenes de datos de citometría para reducirlos a huellas y a perfiles de utilidad médica. Ella en realidad hizo una muy buena elección del artículo que quería discutir esta tarde, desde mi perspectiva, por tres razones. La primera es que este artículo aborda, por alguien, una mente brillantísima en el mundo, Valipulendran, aborda la enfermedad con un enfoque de complejidad, ¿no? Como es la tendencia y la necesidad mundial del momento, especialmente para todas aquellas patologías complejas que muestran variaciones entre individuos de diferentes estados inmunometabólicos. En segundo lugar, es un área de investigación muy importante para el Instituto Mexicano del Seguro Social que ya está en crecimiento en varios centros y unidades de investigación, incluyendo la UIME, que lidera el doctor Mercado, la UIMIC también, y nosotros. Y estoy segura que muchos otros laboratorios y unidades están ya viendo nuestras patologías de prioridad institucional desde la perspectiva de complejidad. Y en tercer lugar, dimensiona el papel potencial de una población minoritaria, pero de muchísima importancia en nuevas patologías como la COVID-19. Y esta es la población de células plasmasitoides dendríticas que tienen una baja frecuencia, pero que son las principales productoras de interferón y que hoy hemos aprendido que podrían ser cruciales en el desenlace de los individuos que están sufriendo COVID-19. Pues cierro solamente dando la bienvenida a Dalia. Muchas gracias, Dalia. Estamos al escuchar. Primero que nada, muchas gracias por tus palabras, Ros, y sobre todo por la invitación para dar este seminario bibliográfico. La verdad es que en el grupo hemos estado muy interesados en determinar cuáles son los mecanismos intrínsecos de las células del sistema inmune innato en la resolución o en la implicación de la enfermedad, de esta enfermedad que ha paralizado al mundo, ¿no? Entonces, el artículo que justamente del que habla la doctora Rosana es un artículo bastante integral en cuanto a los datos que expone. El artículo tiene por título evaluación del sistema inmune desde una perspectiva de complejidad desde biología de sistemas para determinar las respuestas de los pacientes infectados por SARS-CoV-2, tanto severos como leves, ¿no? El doctor Vali Poulendran es el PI de este artículo. Él recibió su doctorado por la Universidad de Melbourne en Australia y ha realizado una formación postdoctoral en Immune Corporation en Seattle. Él trabaja actualmente en la Universidad de Stanford en el Instituto de Inmunidad y Trasplantes y el objetivo principal de las líneas de investigación que tiene es comprender el sistema inmunológico innato que regula las respuestas inmunitarias contra los patógenos y aprovechar este conocimiento justamente para el diseño de vacunas y terapias dirigidas. Con este fin ha utilizado, bueno, perdón, para este fin ha utilizado un enfoque biológico desde la integración de los sistemas de complejidad y utiliza herramientas de alto rendimiento, principalmente la transcriptómica, la expresión de microRNA, la metabolómica, entre otros, y muy importantemente combinados con enfoques computacionales. Vamos a iniciar con el artículo y justamente como ustedes conocen, la enfermedad de COVID por coronavirus, por el SARS-CoV-2, se presenta en un espectro de fenotipos clínicos muy marcados. La mayoría de los pacientes presenta síntomas de leves a moderados y solamente el 15% del 15 al 20% de estos pacientes progresa en aproximadamente una semana, siete días, a una enfermedad grave o crítica que requiere hospitalización. Una minoría de estos pacientes que están hospitalizados desarrolla ARTS o el síndrome de distrés respiratorio agudo y por lo cual requiere ventilación mecánica. Estas personas usualmente se ha descrito que son personas mayores y que presentan comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades renales crónicas, también muy importantemente la obesidad, la hipertensión o el cáncer y este tipo de pacientes con estas comorbilidades tiene una tasa de mortalidad mucho más alta que los adultos jóvenes. Actualmente se desconocen las causas subyacentes de esta diferencia, sin embargo, se ha observado que el amplio espectro clínico presumiblemente corresponde con un espectro también de la respuesta inmune desde niveles maduros o también desde la perspectiva de la hematopoiesis. De primera instancia, lo que hacen estos autores es generar un landscape inmunológico con un enfoque biológico de sistemas. Utilizan citometría de masas, muy importantemente en la Universidad de Stanford donde se ha generado esta tecnología, se ha promovido la generación de conocimiento a partir de datos masivos de tanto de citometría de flujo como de otras técnicas que tienen un alcance muy poderoso. Entonces ellos a partir de, más bien para generar conocimiento acerca de si la inmunidad de los pacientes era la misma en diferentes regiones geográficas, utilizaron dos cohortes, una de Atlanta y la otra de Hong Kong para evaluar la respuesta inmune en pacientes COVID. Mediante un análisis de 22 marcadores de superficie, 12 marcadores intracelulares y un marcador epigenético, ellos determinaron mediante CITO o citometría de masas una gráfica que es la gráfica que muestro del lado derecho, el inciso B es un TICNIC, es una clusterización o es una redimensionalización de todos estos datos para generar 12 poblaciones inmunes, ¿no? Estos pacientes, fueron 52 pacientes los que evaluaron, se observa de manera general un incremento en la generación de células, perdón, de plasmablastos a comparación de un donador sano y también muy importantemente una frecuencia incrementada de células efectoras CD8. Estas células efectoras CD8, tanto en la corte de Atlanta como Hong Kong, se les hizo un seguimiento y se observó que estaban incrementadas hasta después de 40 días de iniciados los síntomas, ¿no? Y esto no tenía que ver, bueno, no se hacía la diferencia, perdón, la distinción entre los diferentes estadios de la enfermedad, porque ellos muestraron a pacientes con enfermedad leve o moderada, con enfermedad severa, con pacientes que estaban intubados o tenían ventilación mecánica y también a pacientes que se habían recuperado o en este caso ya eran convalesientes, ¿no? Entonces, dentro de estas cuatro grandes subclasificaciones, ellos observaron que ambos tipos celulares estaban incrementados. Sin embargo, muy importantemente, también describieron que había una población que son las células dendríticas plasmasitoides, las principales productores de interferones de tipo 1 y con gran capacidad antiviral. Este tipo de, o esta población de células dendríticas estaba disminuida en frecuencia en ambas cortes y sin hacer distinción entre los estadios de la enfermedad. De manera importante, también hubo, describieron que estas células dendríticas, estas PDCs, tenían un blanco de la señalización por EMTOR, que es PS6, este blanco estaba disminuido en estas células dendríticas, lo que sugería que la capacidad funcional de estas células en ambas cortes estaba desregulada, ¿no? Entonces, no solamente a nivel de células dendríticas plasmasitoides, sino a nivel de células dendríticas de origen mieloide, uno de los inhibidores de NFKB, que se llama IKB-alfa, es un inhibidor de la traslocación de este factor de transcripción a núcleo, también estaba disminuido, por lo que a nivel periférico, estas células estaban teniendo una disminución en su actividad funcional. En la siguiente diapositiva se muestra que esta actividad funcional fue medida de manera expivo, una vez que ellos purificaron tantas células dendríticas plasmasitoides de todas estas cuatro subclasificaciones de la enfermedad moderada, perdón, solamente aquí muestraron a pacientes activos, moderados, severos y con ventilación mecánica o intubados, y de estas tres grandes subclasificaciones de acuerdo a la enfermedad, hicieron una purificación de células dendríticas plasmasitoides y de células dendríticas mieloides. En el inciso A lo que hicieron fue, una vez purificadas estas células, las activaron de manera expivo con un cóctel viral, principalmente ligandos de TLRs, y demostraron que la actividad funcional de estas células estaba disminuida por la producción tanto de interferón alfa, del lado izquierdo, en el panel central, TNF-alfa, y también ambas citocinas, es decir, estas células no tienen la capacidad, una vez de la activación mediada por TLRs, de la producción de estas citocinas, a comparación de un donador sano, donde un donador sano efectivamente se activaba a producir estas citocinas. En cuanto a la contraparte mieloides, observo el mismo hallazgo, no había producción de IL-6, ni de TNF-alfa, ni de una misma célula que secretara estas dos citocinas, ni con la estimulación con un cóctel de ligandos bacterianos, principalmente TLR-2 y TLR-4, y también de un cóctel con ligandos de TLR asociados a virus, principalmente TLR-7 y TLR-8. Entonces veíamos una, bueno, estos resultados demostraban que los niveles plasmáticos de las citocinas que usualmente se encuentran en los pacientes no correspondía a una secreción de las células mieloides, en este caso células dendríticas mieloides, o de células dendríticas plasmatitoides a nivel de periferia. Pareciera que estos pacientes que tienen esta gran cantidad de células, perdón, de citocinas proinflamatorias, provenían de otro lugar, principalmente una hipótesis, eran los tejidos locales, como el pulmón. En la siguiente figura ellos demostraron que efectivamente estos pacientes que estuvieron muestrando tenían una cantidad elevada de estas citocinas inflamatorias, principalmente IL-6, TNF-alfa y MSP-3, citocinas proinflamatorias que ya se han descrito en pacientes COVID. Entonces ellos demostraron que en los diferentes estadios de la enfermedad, tanto los moderados, los severos, como los graves, tenían un incremento en estas citocinas proinflamatorias, que no se veía en los pacientes que ya habían resuelto la enfermedad. Adicionalmente a estas citocinas, ellos describieron que había tres moléculas o proteínas que estaban muy asociadas a la infección por SARS-CoV-2. Uno es oncostatina M, el otro es TNF-SF-14, y el otro es ENRES. Estas proteínas estaban elevadas principalmente en pacientes severos y a diferencia de otras infecciones virales, en RAGE solamente se... Perdón, TNF y oncostatina M solamente estaban elevadas en este contexto de SARS-CoV-2 y no con otros virus que provocaban estos... que provocan estos enfermedades estacionales. ENRES es una proteína muy interesante porque ENRES está asociada a síndrome de distrés respiratorio agudo provocado por sepsis. Entonces, ENRES es una molécula que se está asociando a una proinflamación a nivel sistémico y que también un dato muy importante es que el receptor de esta molécula que se llama RAID está muy ampliamente expresada en los cirulastos de pulmón. Entonces, vemos que a diferencia de otras enfermedades por virus, la respuesta de la periferia estaba disminuida por la poca expresión de estas moléculas, pero la respuesta local, o sea, la asociación con estas citocinas que se estaban secretando de manera local provenía principalmente de pulmón, ¿no? En la siguiente figura, ellos observaron que... Bueno, ellos hicieron un landscape a nivel de SIDESEC. SIDESEC es una nueva tecnología de conocimiento masivo donde se está... A medida que se está... Promoviendo la... Perdón, se está midiendo la expresión de genes asociados a tipos celulares o células únicas, también se está midiendo la proteína ya expresada. Entonces, hay una correlación a dos niveles, tanto la expresión de la proteína como el gen asociado a esta proteína. Entonces, es una... Es una tecnología muy importante donde podemos visualizar todas las vías tanto de señalización como las vías en la producción de citocinas o moléculas de superficie asociadas a los genes que se están transcribiendo, ¿no? Entonces, ellos hicieron en una corte, fue la corte de Atlanta, ellos usaron esta... Esta metodología de SIDESEC y pudieron determinar 22 poblaciones diferentes. De gran importancia notar en la gráfica inferior que había poblaciones que estaban presentes solamente en pacientes COVID. Poblaciones como los monocitos productores de interferón, algunas plaquetas, otros monocitos y células T asociadas a la producción de interferón, que solamente estaban presentes, como les comento, en pacientes COVID y no en donadores sanos. Estas poblaciones, una vez analizadas estas poblaciones celulares, evaluaron también la expresión diferencial de genes asociados a vías de señalización. Ellos hicieron un amplio screening de las vías de señalización asociadas a todas estas poblaciones que encontraron, sin embargo, solamente lo clasificaron en tres principales. Uno es la señalización por interferón, algunas señalizaciones asociadas a TLR, del lado, en la figura C, del lado, en el panel central, y también la señalización asociada a la presentación antigénica. De todos estos genes que estaban asociados a estas vías de señalización, ellos hicieron un panel para evaluar cuáles eran los genes diferencialmente expresados en comparación con un donador sano. Y para describir el estado de transcripción al específico de estas células individuales de individuos infectados con COVID, estos genes se agruparon en estas tres principales vías de señalización. Y observaron que de todas las muestras COVID, principalmente había módulos antivirales, especialmente en tipos de células pertenecientes a linajes mieloides, tanto células de enderíticas mieloides y también en una disminución en la expresión de TLR, perdón, un aumento en la expresión de TLR, por ejemplo, TLR7 y TLR8 en células NK y en células de enderíticas plasmacitoides, muy importantemente asociado a la secreción de otras citocinas. El análisis detallado del patrón de expresión de genes enriquecidos en estas vías antivirales, tanto en monocitos como células de enderíticas, reveló que había una firma muy importante de genes estimulados por interferón, que es lo que vemos del lado derecho en el HITMAP, donde estos genes estaban regulando positivamente en estas estirpes celulares, principalmente asociados a este tipo de poblaciones, como las PDCs, los monocitos clásicos y los monocitos productores de interferón, que se ve de manera muy clara que solamente en pacientes COVID hay esta firma de genes asociados a interferón. Esto parecía un poco incongruente, esto que encontraron parecía un poco incongruente, porque en la literatura se ha observado que los pacientes que tienen gran producción de citocina son justamente los pacientes graves o críticos. Sin embargo, ellos hipotetizaron que para que se diera esta firma de genes asociados a interferón o genes estimulados a interferón, tenía que haber una producción temprana de interferones de tipo 1. Y ellos analizaron la producción de interferón de tipo 1, interferón alfa en los plasmas de estos pacientes, tanto en pacientes moderados, pacientes severos y pacientes con intubación y determinaron que efectivamente había una temprana liberación de interferón de tipo alfa en los primeros días de la enfermedad, alrededor del séptimo o octavo día había una liberación de esta citocina antiviral que una vez que transcurrían los días de la enfermedad bajaba a un nivel basal. Y esto correlacionaba con algunas firmas o algunos genes asociados a la a 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 relacionaba con la firma génica que encontraron asociada a interferón. Es decir, los pacientes COVID que tenían una expresión de estos genes estimulados por interferón también correlacionaba con la temprana liberación de interferón alfa en los primeros días de establecido la enfermedad, pero no eran todos los pacientes COVID, solamente eran pacientes moderados. Los pacientes severos, como lo vemos en el HITMAP, y los pacientes en cuidados intensivos o asociados principalmente a ventilación mecánica, no tenían esta firma génica. Y muy importantemente mostraron o correlacionaron que esta firma génica estaba asociada principalmente al tiempo, como lo vemos en la figura H, y a la severidad de la enfermedad, no al género ni la edad. Y esto es importante porque vemos que la dinámica de esta enfermedad o de infección de esta enfermedad en diferentes países se da en diferentes estadios de edad. Entonces, esta enfermedad está principalmente asociada, bueno, más bien esta firma génica, está principalmente asociada a la severidad de la enfermedad y asociada también al tiempo, es decir, al tiempo una vez diagnosticada esta infección viral. Muy importantemente mostraron no solamente que algunos módulos antivirales estaban desregulados, sino también algunas vías de señalización asociadas a presentación de antígenos. Una de las moléculas importantes para presentación de antígenos es HLA-DR, porque mediante esta molécula se da la activación de la inmunidad adaptativa, perdón, hay una presentación antigénica que va a activar posteriormente la inmunidad dinata y se va obviamente a tener una inmunidad humoral o una inmunidad específica mediada por células T. Entonces, ellos observaron desde SIDESEC o desde esta técnica de SIDESEC, observaron que había una disminución en la expresión de los niveles de HLA-DR en células dendríticas mieloides y en monocitos convencionales, adicionalmente por citometría de masa en las dos cortes que ellos estaban trabajando, tanto la de Atlanta como la de Hong Kong. Ellas observaron que efectivamente había una disminución significativa en los pacientes tanto moderados como severos en la expresión de estas moléculas. HLA-DR y CD86 juegan papeles importantes, como les comentaba, en la activación de la respuesta inmunidad adaptativa. Y es importante esto porque se ha descrito que en otras infecciones virales hay un fenómeno que se conoce como la generación de células mieloides derivadas, células opresoras mieloides derivadas, perdón, células opresoras derivadas del linaje mieloide, las MDCC, que tienen justamente esta regulación a la baja de HLA-DR. Y es importante esto porque estamos hablando de una dicotomía entre la activación exacerbada de los tejidos, principalmente el pulmón o sitios locales donde se da la infección primaria, pero también estamos hablando de una inmunosupresión a nivel periférico y esto se puede dar justamente por la generación de estas células supresoras derivadas del linaje mieloide. Importantemente, observaron que efectivamente el transcrito de estas citocinas inflamatorias, principalmente TNF-alfa y TNF-SF14 asociado a la apoptosis, estaba disminuida en pacientes severos y en pacientes con ventilación mecánica o en cuidados intensivos. No así es interleucina 6, que no había cambios en esta subclasificación de pacientes o en S100-A12, que es el gen asociado a la molécula N-Rage. Como les comentaba, esta molécula es muy importante porque se ha descrito también que se expresa en células supresoras derivadas del linaje mieloide, que tienen un fenotipo muy característico, que son células CD14 positivas, pero tienen una disminución en HLA-DR. Y este marcador está asociado, ya se ha descrito como un marcador asociado a la inflamación de sepsis severa. Y toda esta respuesta inmune que vemos en COVID es muy similar justamente a una sepsis. Adicionalmente, es observado que su receptor está ampliamente expresado en células alveolares del pulmón, por lo cual hay una comunicación entre la periferia y el tejido local, principalmente asociado a esta molécula N-Rage, y su receptor que está expresado en pulmón. Todo este eje de comunicación de esta molécula N-Rage, principalmente se ha visto que correlaciona con tanto los niveles en plasma encontrados en estos pacientes COVID, como en la expresión tanto en pulmón como en células periféricas. Por último, ellos evaluaron, dado que estos pacientes tenían una similitud muy cercana con la enfermedad como sepsis, ellos observaron que había niveles elevados de mediadores proinflamatorios en plasma, junto con respuestas inmunitarias asociadas a una inactivación o a una pobre activación en periferia, lo que se ha observado en sepsis. Por tanto, para determinar si un mecanismo similar podría estar en juego en estos pacientes COVID, se midió el ADN o el DNA bacteriano y el LPS en plasma. Y ellos encontraron que, en particular, el plasma de los pacientes graves y pacientes en cuidados intensivos, de los puntitos de color azul, tenían un aumento en la concentración de estos productos bacterianos. Y esto justamente está asociado a co-infecciones secundarias que suman a la inflamación que ya tienen estos pacientes de manera local. Tanto IL-6 como TNF y alfa y MSP3 estuvieron directamente relacionados con la expresión, perdón, con los estadios de enfermedad de estos pacientes. En Rage, Oncostatina-M y TNSF-14, que son proteínas muy importantes en la patógenesis de esta enfermedad, también se vieron incrementados en estos pacientes que tenían LPS y tenían una cantidad de DNA bacteriano en estos estadios graves de la enfermedad. Esto abre la perspectiva o abre el nuevo conocimiento sobre cómo las co-infecciones o infecciones hospitalarias pueden sumar a la patogénesis de la enfermedad. Tomando en cuenta todos estos datos, los autores describen tres mecanismos principales. Uno es la falta de expresiones de genes que codifican para interferones de tipo 1 y citocinas proinflamatorias en células mononucleares de sangre periférica. Adicionalmente, hay un wave temprano de la liberación de interferón de tipo 1, y principalmente interferón de alfa en plasma en estos días en los primeros días de la enfermedad que probablemente correlaciona con la firma génica asociada a interferón que vemos en las células mononucleares de sangre periférica de estos pacientes. Esta firma es una firma temporal que una vez que el interferón alfa decrece en concentración, también esta firma decrece. Adicionalmente, hay una expresión alterada de moléculas asociadas a presentación antigénica como HLA-DR86 en células mieloides que correlaciona con un fenotipo supresor derivado de estas células mieloides y por último las infecciones oportunistas que conducen a una firma proinflamatoria local por la evaluación de estos productos bacterianos que encontraron en pacientes graves. Y esto abre justamente la discusión a una dicotomía, a una clara separación de la respuesta inmune local que tienen los pacientes COVID versus la respuesta inmune que tienen en sangre periférica. Una de las posibilidades que los autores proponen en el paper justamente es esta inmunosupresión que vemos en periferias justamente para tratar de disminuir la hiperactivación inmune que tienen estos pacientes y evitar una catástrofe inmunológica que sí lo vemos en pacientes críticos o en pacientes que están en cuidados intensivos. Este es el modelito con el que concluimos el paper. No sé si tengan alguna duda. Estoy muy pendiente de sus comentarios. Muchas gracias. Y ya está listo. A toda la audiencia, si tienen algún comentario, alguna pregunta relacionada a este artículo, podemos leerla, si la depositan en el Q&A o si abren su micrófono, me parece que sí es posible hacerlo. Sí, los invitamos a levantar la mano para quien desee preguntar. Tenemos al doctor Gerardo Góngora. Adelante. Doctor Góngora. Yo no escucho nada. No, a ver, probamos mientras puede conectarse. Doctor José Pablo Domingos. Doctor José, ¿puede aceptar la invitación para abrir su micrófono, por favor? Sí, doctora. Adelante. ¿Tiene alguna pregunta, doctor? Ya no lo voy a escuchar bien la pregunta, doctora. Tengo interferencia con el internet. Ok, doctor Constantino López, adelante. Hola, muchas gracias por esta excelente presentación. Felicidades, Dalia. El artículo es excelente y nos muestra aquí una, creo que cosa muy importante sobre la importancia para el control de la enfermedad del interferón. En experimentos que realizamos aquí en el laboratorio, en colaboración con Burkhardt Ludewig, hace unos 10 años, mostramos que los coronavirus son controlados básicamente por los interferones tipo 1. Pues en ratones deficientes de interferón mueren rápidamente en un modelo de ratón y vimos el trabajo de Luisa, justamente Luisa Cervantes, que las células dendríticas plasmasitoides son fundamentales. Es el interferón en estas células y en los macrófagos, pero principalmente en las dendríticas plasmasitoides. Y ahora lo vemos también en SARS-CoV-2. Entonces creo que se van verificando esta característica que tiene la respuesta inmune para defendernos de los coronavirus, que es fundamental. De hecho, Casanova ha reportado, y él tiene la hipótesis, que las personas que se enferman, y sobre todo las graves, es por una deficiencia en algunas de las vías de interferón. De hecho, lo tiene reportado. Son un par de trabajos en Science. El primero en donde ve algunas deficiencias puntuales en varias partes de la vía de interferones tipo 1, y esto correlaciona a un porciento de los pacientes que analiza y ven estas mutaciones. Y en el segundo artículo de Science, también recientemente publicado, ve que hay autoanticuerpos contra interferón en el 10% de los pacientes graves. Entonces, creo que se va armando muy bien el rompecabezas para esta parte. Lo dejamos de escuchar, doctor. Parte inicial. Las personas en principio... A ver... Ahí, ¿me escuchan otra vez? Sí. ¿Me escuchan? Entonces, en esta parte inicial... Es importante la respuesta interferón y nata, serán las que se puedan enfermar. Y esto es importante, son cosas que generalmente no se manifiestan hasta que hay un reto. Y hay que tomarlo en cuenta... ...pues para... ...resultra vacunadas, ¿no? Y luego la segunda par, control, ya cuando se altera la respuesta inflamatoria y se pierde un poco el control. Y es cuando vienen estos mecanismos de regulación que se descontrolan. Y bueno, estos problemas en una etapa más tardía. Pero al inicio creo que está quedando cada vez más claro que el papel de los interferones y la respuesta inmunitaria en el control inicial de la infección. Y quizás por eso es que... Es muy fundamental. Sí, así es. Entonces, muchas felicidades. Y bueno, va a ser muy importante tener la vacunación para poder ayudar a las personas que tengan estas deficiencias. Poderlas ayudar a que puedan compensar y defenderse. Muchas gracias. Sí, claro que sí, doctor. Solo hay un comentario sobre ese porque hay una pregunta donde dicen cuál es la posibilidad de generar alguna terapia dirigida, o más bien una terapia asociada a interferones. Se ha descrito también que los interferones de tipo 1 tienen la capacidad o más bien inducen la expresión de ácidos. Entonces, hay que manejar con reserva el tratamiento solamente asociado a la administración de interferón. Porque creo que podría ser también un poco... Si no se tienen los clinical trials correctos, podríamos estar promoviendo la adherencia o más bien la infección de las células por este virus. Me gustaría comentar al respecto, al respecto del comentario del doctor Constantino López Macías. Definitivamente es crucial, ahora lo vemos con claridad, la participación de las olas plasmasitoides dendríticas básicamente en todas las pandemias. Las últimas pandemias que hemos tenido, todas son por virus RNA, SARS, MERS, influenza, ébola, zika y hoy SARS-CoV-2 son por virus RNA. Y particularmente estamos descubriendo que aparte dentro de las células de la respuesta innata de primera línea, como NK y otras las mieloides, particularmente la participación de las masitoides dendríticas es aparentemente fundamental. Y entonces creo que lo principal, digamos que tenemos que descubrir ahora, es en dónde están mejor representadas, ¿no? Y cómo se regulan y en eso el IMSS está siendo líder porque hemos hecho ya una corte, hemos hecho un estudio muy grande en una corte de pacientes desde edad pediátrica hasta el envejecimiento, en donde vamos viendo también que naturalmente hay una diferente diferenciación, diferenciación en términos de abundancia que distingue los diferentes grupos de edad. Y entonces entender eso también nos va a ayudar a conocer en qué fase de la vida va a ser importante robustecer o revigorizar la respuesta por las masitoides dendríticas hacia el reto viral. Entonces sí, es fundamental, creo que conocerles profundamente nos va a ayudar mucho a intervenir los casos de peor pronóstico. Sí, efectivamente. Aquí una pregunta de Dalia. No escuchamos. Justamente es otro pedazo de la palabra. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, ok. La susceptibilidad se relaciona mucho con la edad. Mi pregunta es si esta respuesta a interferones también va bajando con la edad. Y ahí el otro rompecabezas. Aparentemente, en las mujeres que son más resistentes, en nuestra corte, como ustedes bien lo conocen, es dos a uno. Sí, dos hombres por cada mujer que se enferma o se complica. Y hay más expresión de TLR7, hay más interferones en mujeres. Esto creo que es más claro. Pero mi pregunta va mucho hacia la parte de la edad. Todavía no me queda claro si hay alguna deficiencia con la edad y sobre todo mayor en hombres en la producción de interferones tipo 1. Yo debo decir que ha sido una sorpresa ver no solo que disminuye el número, la abundancia de células plasmasitoides dendríticas en los individuos que desarrollan formas graves de la enfermedad, sino descubrir que la producción de interferones después de un reto con ligandos de TLR emulando la infección viral es mucho menor. Entonces, tenemos a dos niveles la deficiencia. Una en la diferenciación celular y la otra en la función biológica de estas células. Y me parece que en diferenciación celular tenemos un poquito más de claridad, ¿no? Porque las células plasmasitoides dendríticas provienen de exactamente el mismo progenitor linfoide de las células B. Y entonces es fácil imaginar que con aging viene un declive similar al de el declive linfoide en general con la edad. Lo que no sabemos y creo que tenemos que empezar a estudiar con profundidad es en qué se fundamenta la deficiencia del interferón. Y investigando puede ser en factores de complemento, ¿no? Pero creo que tenemos que inmediatamente ir a ver en nuestras cortes si tuviéramos alguna deficiencia en el complemento que puede estar afectando. La otra es directamente en transcripción, ¿no? De géneros relacionados con interferón. Pero lo que Bali aquí demuestra es que hay huellas de interferón. Y la única huella que no está es la de las PDC, la de IRF8 y ICSBP. Es la asociada a PDCs. Pero están las otras huellas más asociadas a mieloide. Yo creo que es un área bien importante de explorar. Gracias. Yo no tengo el control de las manitas, ¿verdad? Creo que es la licenciada Valeria. Mientras tanto, puedo leerte esta pregunta, Dalia. ¿Cómo se podría robustecer la producción de interferón en las PDC? ¿Podría considerarse a un paciente post-COVID como un portador infectante? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Vale? ¿Qué está pasando?